Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Si queréis una cuenta chetada con 150 millones Todo comprado, todo desbloqueado, estadística al máximo y nivel La cuenta estaría costando 50 euros Bueno chicos, hoy os traigo un magnífico truco de cómo buguearos en el club nocturno, ¿vale? Mucha gente me lleva diciendo que o no tengo amigos en puntería libre O no tengo amigos para que tengan puntería diferente Bueno chicos, pues aquí os traigo la solución para todos aquellos que no saben buguearse con la arena Y con esa gente que no encuentra nadie en puntería diferente, ¿vale? Bueno, pues este es un nuevo método que he descubierto, ¿vale? Con la ayuda de mis moderadores del canal, ¿vale? Y nada chicos, vamos a empezar con el vídeo, ¿vale? Como siempre os digo, quedaros hasta el final del vídeo para que lo entendáis bien Y nada chicos, empecemos Lo único que tenéis que hacer, ¿vale? Veniros aquí al punto morado de vuestro garaje del club nocturno ¿Vale? Y le damos a Sota 92 Sota 92, B3, B4, B1, ¿vale? No le deis ni el club nocturno, ni te robáis Nada de eso, ¿vale? Le damos aquí Y vamos a sacar, yo por ejemplo voy a sacar un LG ¿Vale? Un LG Lo voy a sacar fuera Y ahora nuestro amigo lo tiene que invitar a una actividad ¿Vale? Da igual la que sea ¿Vale? Mi amigo me va a invitar a una de golf Pero da igual ¿Vale chicos? Y nada, vamos a prepararnos aquí ¿Vale? Y aquí muy atentos chicos A lo que yo os digo Por eso os digo siempre que os quedéis hasta el final del vídeo Para que lo entendáis bien Para que no cometáis fallos ¿Vale? Bueno, para que aparezca la invitación encima del minimapa Empezamos Vamos a esperar a que nuestro amigo lo invite A que nos llegue la invitación Como siempre sabéis Tarda en salir la invitación, ¿vale? Tiene que buscar una partida Entonces tarda en llegarnos la invitación ¿Vale? Bueno, vamos a esperar a que nos llegue la invitación chicos Ahí no ha llegado la invitación chicos Como podéis comprobarlo, ¿veis? Pues nada chicos Lo único que tenemos que hacer es ir al punto morado Y cuando estemos aquí Posicionar el En lo que es La flechita de darle una vez para abajo ¿Vale? En vez de entrar a tu culo nocturno En el sótano B2 Donde hemos sacado el vehículo ¿Vale? Donde lo hemos sacado Botón Option Online ¿Vale? Jugadores Y nos vamos a nuestro amigo ¿Vale? Y nos posicionamos aquí Donde pone unirse a partida Aquí muy atentos chicos Aquí si nos equivocamos no pasa nada Volvemos a repetirlo ¿Vale? Aquí Cuando le damos unirse a partida Hay que darle Option ¿Vale? Conforme le damos aquí Conforme le demos X Perdón Le damos option corriendo Y spawneamos X ¿Vale? Bueno chicos Vamos a hacerlo ¿Vale? Como veis yo ya lo he posicionado Ahí en el sótano B2 Y vamos al lío Online Jugadores Y vamos a elegir nuestro amigo El que nos ha invitado Una invitación Unirse a partida Le damos Le damos Le damos Y spawneamos ¿Vale? ¿Vale? Como veis no me ha salido Como veis no me ha salido Pero nada Vamos a volver a hacerlo ¿Vale? Esto tiene que ser súper rápido Chicos ¿Vale? Online Jugadores Nuestro amigo Y unirse a partida Option y spawneamos Como veis ahí ha salido un pantallazo blanco Chicos ¿Vale? Vamos a bajar Y ya estaríamos bugueados Aquí le damos triángulos Chicos ¿Vale? Como veis estamos cayendo debajo del mapa Y aquí nos suicidamos Como siempre ¿Vale? Nos vamos a suicidar Y ahora nuestro amigo nos va a recoger Y nos vamos a ir al bugueo Para que veáis que esto funciona Que nos podemos poner la alerta de Franklin Sin ningún tipo de problema Chicos Como veis no tengo minimapas Y nada Nuestro amigo nos va a recoger Ahí está Lo estoy viendo Vamos a ver Que se espera ahí Me voy a subir con él Vamos al lío Y nos vamos para el bugueo Chicos ¿Vale? Aquí hago una breve pausa Y conforme lleguemos Reanudo ¿Vale? Voy a hacer una breve pausa Bueno chicos Aquí estamos ya en el bugueo ¿Vale? Nuestro amigo se va a meter En la calle abajo Esa que estáis viendo ahí ¿Vale? La que estáis viendo aquí Se va a ir Esa calle para abajo No me deja señalar ¿Vale? No pasa nada Me ha entendido mi amigo Y nada Vamos a solicitar Centro de operaciones móviles ¿Vale? Nuestro amigo No tiene que mirar Para el callejón No tiene que mirar Si mira No aparecerá ¿Vale? Bueno Si damos el centro Como veis chicos Es un truco muy sencillo La verdad que es muy fácil de hacer Lo único que tenéis que tener Es rapidez A la hora de pulsar los botones Y listo ¿Vale? Bueno Nuestro amigo se va a venir con nosotros Un momento Y al punto azul ¿Para qué? Para que nos salga el minimapa Chicos ¿Vale? Para que tengamos el minimapa Se va a venir al punto Ahí viene Se va a poner ahí Nos acercamos Y aquí chicos Círculo ¿Vale? No le demos aquí Círculo Nada chicos Vamos a pedir nuestro LG Ahora sí que sí Nos deja sacar armas Y todo Como podéis comprobar ¿Vale chicos? Os deja sacar todo Armas y todo ¿Vale? Bueno chicos Aquí lo único que vamos a hacer Vamos a llamar a nuestro mecánico Y vamos a solicitar nuestro LG LG, Fagio Del uso Coches que no queráis Y queráis Cambiarlos por otros ¿Vale? Yo por ejemplo Me he pedido un LG Me va a pasar ese que ha traído aquí Mi amigo Mi moderador ¿Vale? Ya lo tengo Pero da igual Me lo voy a pasar Para que vosotros veáis que funciona Luego lo sustituiré ¿Vale? Bueno aquí ha llegado nuestro LG Nuestro amigo se va a subir con nosotros Igual que siempre ¿Vale? Todo se hace igual Lo único que la alerta de Franklin Aquí es con alerta de Franklin Alerta de Franklin Alerta de Michael Os traemos lo que queráis Pero alerta siempre de Franklin Siempre se recomienda la de Franklin Bueno Ya está en pausa Cruceta derecha Y X Chicos Ponemos X Hasta que se quite La pantalla esa Y lo baje del vehículo Echamos marcha atrás Aquí nos ponemos en la alerta Y círculo chicos Nos vamos aquí al centro Entrar solo Y buscamos la alerta de Franklin Ahí la tenemos chicos Aquí conforme nos haces La alerta de Franklin Círculo chicos Os podéis comprobar Estoy cayendo debajo del mapa Y ahora vais a ver Como aparezco invisible chicos Os podéis comprobar Estoy invisible Y me voy a subir en el vehículo De nuestro amigo Y como veis chicos Me puedo pasar los vehículos Fácil y sencillo Vale Pues bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Los que no estéis suscritos No olviden suscribiros Darle like Activar la campanita Y compartir el canal Con vuestros amigos Y familiares Vale Bueno chicos Que tengáis buena tarde Y que Dios bendiga a todos Un saludo